Queridos amigos y amigas del Conservatorio Alfredo Luis Schiuma, mi nombre es Javier Suárez, soy cantante lírico y quiero mandarles un cariño inmenso en esta fecha tan especial en la cual se festejan los primeros 40 años de existencia del Conservatorio Alfredo Luis Schiuma. Para quien no esté al tanto, el año pasado, en junio de 2019, pudimos realizar un concierto con la más maravillosa música del maestro Schiuma en el partido de San Martín con la Sinfónica de San Martín bajo la batuta del maestro Lucio Bruno Videla. Fue un momento que atesoro en mi corazón, fue un momento mágico, memorable, en donde pudimos poner nuestra voz al servicio de tan maravillosa música. Ojalá, Dios quiera, que todo esto pase pronto y podamos volver a realizar un concierto en vivo y en directo con público presente y poder dar vuelo y poner nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra voz al servicio de tan maravillosa música, de tan inmenso compositor.